Te quiero compartir una historia muy cortita y una reflexión, espero que te gusten. Una nena estaba cocinando junto a su mamá y ve que la mamá agarra una flauta de pan y le corta las dos puntas antes de meterlo en el horno. Entonces la nena le pregunta, mamá, ¿por qué cortas el pan antes de meterlo al horno? Y la madre le responde, no sé, tu abuela siempre lo hizo así, entonces yo también lo hago así. La hija se queda con la duda, entonces va y le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué cortas el pan antes de meterlo al horno? Y la abuela le responde, no sé, mi mamá siempre lo hizo así, entonces yo también lo hago así. Como la nena era muy curiosa y seguía con la duda, va y le pregunta a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué cortas el pan antes de meterlo al horno? La bisabuela la mira y le dice, lo que pasa es que yo tenía un horno muy chiquito. No te sientas mal ni culpable por cuestionar conductas o creencias que te impusieron consciente o inconscientemente en tu familia. No estamos obligados a perpetuar ciertas limitaciones que quizás en algún tiempo funcionaron, pero hoy ya no sirven. Tu vida es tuya, vívila con libertad. Y aunque te cuestionen, cocina el pan como más te guste. Si te gustó, compartí. Y si te gusta la psicología, seguí esta cuenta y el canal de YouTube Ale Álvarez Psi. Te mando un abrazo grande.